Hola, bienvenidos a mi canal de Machine Learning Engineer. En el vídeo de hoy continuamos con el Semantic Kernel, la librería de Microsoft que nos permite construir agentes IA. Y hoy vamos a ver un tema también bastante interesante que es cómo crear PROMs dinámicos, proveer desde una fuente externa a nuestro PROM con un contexto adicional para poder proveer a nuestro LLM con una información adicional personalizada para un usuario, por ejemplo, o crear un contexto con otras fuentes, como os digo, desde fuentes externas, lo que en pocas palabras también llamamos como proceso RAC. Y con esta información que obtenemos de forma dinámica en tiempo de ejecución de unas fuentes externas, pues ayudar al LLM a que nos dé una respuesta adecuada o personalizada a la pregunta o a la instrucción que le estamos mandando, dependiendo, como os digo, de unas características o una información adicional que tomamos de una fuente externa, ya sea a base de un usuario o base a un tema concreto que queremos que se le pase al LLM en esa respuesta para que construya de una forma adecuada la respuesta o una respuesta de una forma más rica y más adecuada o cercana a lo que queremos que nos responda o más enfocada a las características, por ejemplo, de lo que vamos a ver hoy en este vídeo del usuario, de un usuario que quiere, en este caso, recibir una recomendación para escuchar música, dependiendo de qué es lo que ha estado escuchando anteriormente y con una librería de música que tenemos en una fuente externa. Vamos a trabajar en CESAR de nuevo y también vamos a repetir con OLAMA y con el modelo de Microsoft FI 3 Mini. Tenéis también en el código, que luego subiré al repositorio como es habitual, el programa, el experimento que vamos a ver hoy en detalle para que luego vosotros lo podréis repetir en vuestro entorno y como veis aquí os voy a dejar la opción de que también os conectéis al OpenAI, ya sea vía Azure o directamente al SDK. Esto lo único que tenéis que cambiar es cómo construirse el servicio y se lo añadís al kernel y bueno, pues vamos ahora ya. Esto es un poco continuación también de otro vídeo que hemos subido anteriormente que era el de plugins. Esto es prácticamente lo mismo, vamos a utilizar un plugin y la novedad del vídeo de hoy es que vamos a ver cómo dinámicamente tú puedes usar una llamada a un plugin. Este plugin va a hacer una... tendrá una lógica que en este caso va a hacer acceder a un fichero donde tenemos tanto la librería como la lista de canciones que ha escuchado el usuario últimamente y en función la lista, la librería de música que tenemos y lo último que ha escuchado el usuario, pues eso se lo vamos a mandar como contexto en la instrucción que mandaremos al LLM, en este caso al FI3 y con eso el LLM nos construirá una respuesta. ¿De acuerdo? Entonces, la parte de plugins, ya hemos hecho un vídeo de cómo se hacía esto, de cómo construíamos un plugin, lo guardábamos en disco, había varias opciones, hoy vamos a irnos a la... a la más sencilla que era crear una clase y la clase, pues la dotamos en este caso, pues es una... la clase la llamamos Music Library Plugin y dentro de la clase tenemos tres funciones. Esas tres funciones, una nos añade una lista, una canción a la lista de canciones escuchadas, esto lo vamos a almacenar, es bastante rudimentario, pero bueno, os podéis hacer una idea, esto ahora mismo va a ser TXT, pero esto puede ser una base de datos, puede ser cualquier cosa que puedas acceder a ella vía código. Al final de cuentas, esto es... esta función es básicamente código CESAR, como puede ser código Python, y lo que estamos haciendo en definitiva aquí es acceder a una fuente externa donde guardamos el estado, canciones disponibles, pero puede ser cualquier otra cosa. Imaginaros que esto, pues en definitiva, pudieran ser ficheros o documentación que te sirve para enriquecer también el contexto que le das al LLM para que te construya la contestación, la respuesta. Esto, como os digo, todo lo que puedas hacer con código lo puedes incluir en una función del plugin. Con lo cual, como estamos viendo aquí, esto es lo que normalmente conocemos como proceso RAC, RAC, perdonad con el esto, un segundid, que como os digo, lo que normalmente conocemos como proceso RAC, Retrieval Aumented Generation, que es generar información para sobreponerte o ayudar al LLM a salvar los problemas que tienen los LLM de la fecha tope con la que que tienen todos, todos los LLM que hay entrenados, pues tienen una fecha tope hasta la que en la que fueron, o sea, para la información con la que fueron entrenados, a partir de ahí los LLM no conocen nada, no conocen el futuro, o sea, si un LLM la data que recibió tenía una fecha de 20 de noviembre del año 2022, pues todo lo que ha pasado posteriormente el LLM lo desconoce. Esto se llama, esto es lo que produce las alucinaciones en los LLM que, bueno, se ven forzados a contestar porque no, bueno, tienen que generar un token y al final lo que hacen es inventárselo en pocas palabras, esto es lo que llamamos alucinaciones. Para salvaguardar estos problemas pues una de las o la solución que hoy día se ve mucho más práctica no solo para el tema de alucinaciones sino también para tú especializar sin tener que hacer un fine tuning al modelo pues a especializarlo en un tipo de información muy concreta. en todo caso de esa manera tú le puedes digamos aparte de todo lo que pueda conocer el LLM por su entrenamiento por el entrenamiento que tuvo durante durante la fase de creación tú luego le puedes puedes aprovechar esa potencia que tiene el LLM con introduciendo información adicional desconocida o más concreta de un tema específico dentro del PROM para ayudar al que es lo que se llama dar contexto dentro del PROM para para ayudar al LLM a que te construya una respuesta más adecuada. Como os digo y veis aquí el tema de plugins que ya lo vimos pues en principio todo lo que puedas hacer con el código lo puedes incluir dentro cuando me refiero con el código es aquí como os digo aquí estamos abriendo un fichero TXT pero esto podría ser conectarse a una base de datos conectarse a internet conectarse a una API conectarse a una base de datos gráfica cualquier cosa que puedas hacer con el código y te devuelva una respuesta entonces o te devuelva un contenido que sea pues más informado y que ayude a crear un contexto para que el LLM te dé la respuesta adecuada vamos a empezar a revisar el código el único que necesitamos instalar es el docnet con docnet es el paquete Microsoft Semantic Kernel aquí os paso unos links para que veáis os documentéis con el tema importamos lo que necesitamos aquí esta parte de aquí la podemos comentar porque esto es para cuando usáis Azure OpenAI si no lo usáis si no lo usáis lo comentáis aquí creamos el kernel aquí creamos el contenedor vacío aquí le conectamos el servicio que en este caso va a ser vía Olama con el modelo Fi3 si no habéis visto el vídeo de Olama os recomiendo que lo veáis para ver cómo nos podemos conectar al framework Olama a la aplicación y vía esta conexión que es una sobre escritura de los métodos que nos ayudan a conectarnos al servicio de OpenAI pues con esta clase nos podemos conectar a Olama también y a otros servicios también que funcionan de la misma manera y a AsaService como llaman que a fin de cuentas es conectarse a un SDK esto aquí al final va a hacer una petición usando la REST API que tiene Olama y lo que le tenemos que pasar en este caso pues es la URI para conectarnos en este caso está corriendo en mi localhost y el nombre del modelo que queremos usar una vez hecho eso creamos el 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 kernel bueno creamos el kernel le añadimos el servicio hacemos un compile del modelo aquí lo que vamos a hacer es importar el plugin music library que es el que tenemos definido en la clase en la clase como os digo tiene tres funciones una que la llamamos que es recent plays que en este esta función lo que hace es tomar un fichero de disco y en este fichero de disco pues tenemos una serie de canciones que son las que ha escuchado el usuario recientemente aquí bueno esta estructura como os digo la podéis usar lo dicho esto es código al final podéis crear lo que os dé la gana como os dé la gana conectar como os digo conectaros a una base de datos mirar por el nombre de usuario y bueno mil cosas y la segunda la segunda función que tenemos es añadir a la lista de recently players aquí definimos la estructura y lo guardamos también esto es para guardar una nueva dentro del mismo fichero y la última que tenemos es obtener la librería de canciones para recomendarle una al usuario esto es otro fichero lo mismo el cual pues tiene título artista género y título artista y género de la música vale entonces como veis aquí tenemos definidas cuatro get list una kernel function acordaros que para definir una una función de kernel necesitamos hacerlo de esta manera con la palabra reservada kernel function y luego una descripción y debajo pues hay una una función con el nombre que 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 es que es el que vas a usar para importarlo de acuerdo y luego bueno pues tienes dentro de la función la lógica que hace esa función y como podéis entender los que soy pues todos nosotros somos desarrolladores pues todo lo que quieras hacer aquí al final vas a retornar un contenido en tipo texto en este caso pues todo pues todo lo que todo lo que puedas hacer aquí dentro de esta función pues está permitido y ahí libre tu imaginación ¿eh? sofar que aquí lo mismo aquí vas a leer un fichero y lo vas a parsear ¿no? y aquí no lo vas a parsear lo vas a parsear aquí añadiendo una que tiene que ser con una estructura esto es lo mismo esto es estamos escribiendo en un JSON pues el JSON tiene una estructura y esa estructura pues la tienes que digamos respetar para incluir en este caso una nueva canción y lo mismo hacemos aquí con el de el obtener la librería que esencialmente abrimos el fichero y se lo pasamos al el LM para que elija de él una 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 canción para luego recomendársela bien volvemos al programa al principal aquí vamos a añadir una una canción aquí esta ya está escrita ahora me voy a inventar otra no sé inventarme una en un segundo y la incluimos y luego aquí le mandamos esta es la prueba definitiva que es como luego en un PROM de forma dinámica vamos a hacer la invocación al plugin como veis aquí hay una hay una digamos nomenclatura o una forma de escribir esto que esto es lo que lo que llamamos el lenguaje de templates del semantic kernel y una vez que tú haces que en encapsulas dentro de un doble curly breaker que esto de las de los corchetes una llamada a un plugin pues esto en tiempo de ejecución el semantic kernel lo que va a hacer es interpretar que aquí tienes un plugin que lo has importado aquí arriba veis que es el mismo nombre y que y vaya o sea del plugin te va a llamar esta función obviamente si no existe te dará un error te o no y y el programa fallará en este caso si el plugin está si la llamada está correctamente invocada lo que va a generar esto que es en tiempo de ejecución esto hará una llamada el semantic kernel hará una llamada al 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 plugin que es muy y y aquí vamos a obtener con esta segunda llamada lo segundo lo último que escuchó este usuario aquí puedes incluir todas las que te dé la gana puedes incluir lo que son llamadas a funciones externas que es esto que estamos viendo aquí con la misma nomenclatura puedes utilizar variables una variable que le pases o que ha sido que es modificada durante la lógica del 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 programa pues por el nombre del usuario por ejemplo la fecha lo que sea cualquier cosa que le ayude pues tanto al plugin como al lm para digamos dinámicamente construir el prompt o obtener la información adecuada para que se le pase como contexto al modelo y lo mismo lo dicho puedes pasarle variables puedes llamar a funciones externas y puedes pasarle argumentos a las funciones que estás invocando como veis aquí esto es lo que hace digamos un poco especial lo que aquí ahora mismo estamos haciendo lo dicho una invocación a unas funciones que nos van a rellenar o crear un contexto adecuado para contestar para que el lm te conteste la respuesta en un vídeo anterior también hemos visto cómo trabajar con memoria como lo que lo que pudiéramos llamar un vector store también esto en el siguiente vídeo veremos lo mismo que es aparte de poder llamar a un a una función externa esto es más bien lo que el equivalente a lo que pudiéramos tener en la ncheng que es las funciones que tienen el mismo nombre que o los tools o agentes también todo esto hace lo mismo conectarse a fuentes externas y obtener información para digamos crear el contexto un contexto o enriquecer la instrucción que le vas a pasar al modelo una vez que tienes el PRON o sea has creado la template del PRON pues lo único que haces es invocar al PRON de forma asíncrona y escribir en la pantalla bien lo dicho tenemos el OLAMA corriendo en un Docker Container esto lo dicho os lo he pasado en el en el vídeo anterior o hace un par de vídeos si no encontráis el vídeo de cómo se trabaja con OLAMA cómo se construye OLAMA me escribís en el en el en los comentarios de este vídeo en YouTube y ya os hago yo os paso el link del vídeo adecuado esto lo único que vamos a hacer ahora es usarlo entonces bueno pues le damos aquí no vamos a utilizar parámetros vamos a hacer un simple una simple ejecución del programa entonces se me olvida poner aquí la función pero bueno aquí como veis lo primero que es añadido es el bring me to life de Banner Sense aunque ya está añadido ya estaba ahí en la en la lista porque es de la prueba anterior y ahora mismo pues se está llamando al al modelo lo ha cargado ahora en la GPU como si si visteis el vídeo anterior yo te estoy trabajando con una GPU de 4 GB de memoria en local con un Docker donde tengo desplegado OLAMA y bueno pues se veis que el tema pues funciona relativamente decente ahora está aquí bueno pues construyendo obviamente esto es una máquina doméstica no es un servidor en en internet en un proveedor de eso con y tengo una una máquina digamos modesta aunque la la GPU tiene 4 GB pero bueno no es un no es una T4 es una es bastante modestilla y si veis aquí como os comentaba en el vídeo anterior pues todos los procesos que ya tengo corriendo en la GPU lo que hace que el el propio le estemos restando memoria a la GPU para que pueda usarla para con este modelo con lo cual hay una limitación adicional bien sabéis y si bien si bien sabéis que prácticamente todas las aplicaciones mueven especialmente Microsoft mueven procesamiento a la a la GPU para para liberar la CPU y que vaya más rápido tarda un pelín pero bueno uy he perdido la memoria un segundo que voy a voy a apagar un par de cosas antes de seguir lo que ha pasado aquí ahora mismo es que la GPU la tengo llena y en este caso pues me ha fallado voy a voy a ejecutarlo de nuevo y continuamos bien he tenido que que reiniciar el olama como os digo va un poquito justo con este con este lm es solo una prueba local lo lógico sería tener el el olama montado en un en un servidor algo más potente pero como veis aquí ya he cambiado la la canción y bueno pues el modelo nos responde con una serie de recomendaciones ¿no? uno como has escuchado mucho por electronic bla 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 bueno lo que nos conteste en principio es no no esencial solo quiero ver que que veáis como como podemos hacer este proceso de creación o de o de construcción dinámica de PRONS o bueno lo que también directamente podemos llamar como RAC aunque no estemos utilizando en este caso un vector STORB mucha gente asocia el el proceso RAC con estar utilizando una base de vectores y esto no es así puedes estar utilizando cualquier otro otra fuente de información externa o que le ayude al LM a construir la información muy bien pues eso es todo como veis un tema muy interesante esto es prácticamente de lo último que que hay hoy día en este tema en el tema de IA generativa y bueno lo dicho estamos trabajando con CESAR con el kernel semántico de Microsoft y poco a poco pues bueno vamos a ir viendo todas las funcionalidades que nos permite hacer el propio semantic kernel y os las iré enseñando en vídeos posteriores venga un saludo hasta pronto y como os digo siempre si os ha gustado el vídeo dadle un like suscribiros al canal si no estáis ya y compartir hacer comentarios y todo ese tipo de cosas para ayudarme a crecer el canal en YouTube venga un saludo hasta pronto